Jorge Andrade es especialista en marketing digital y cuenta con maestría en administración empresarial con especialidad en comercio electrónico por el Tecnológico de Monterrey, donde también es profesor de cátedra y asesor. Es docente del Diplomado de Redes Sociales y Entornos Digitales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y como director general de MercadotecniaDigital.com, ha brindado capacitación y consultoría a más de 2.000 empresas y negocios en México y Estados Unidos. Iniciamos muy pronto. Descuentos por pago de contado, financiamiento en pagos mensuales o quincenales, y meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito Visa, MasterCard y American Express. Solicita informes aquí por comentario, inbox, e-mail, teléfono o al WhatsApp 5544-577110. Inscripciones abiertas. Cupo limitado. ¡Gracias!